muy buenos amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de overlord of oblivion vamos a continuar con nuestra aventura vamos a seguir pasando las fases que nos sigan dando ya somos nivel 11 y vamos a ver qué misiones tenemos para hoy vamos a seguir avanzando en la historia y aquí tenemos a este amiguito el cual es el cual rescatamos en el capítulo anterior clear vamos a ver cómo se pone el juego más adelante hasta el momento es ver para acá busca esto habla con este Michael ve que es lo que les digo ven para acá trae esto habla con este en ese momento es muy repetitivo pero me imagino que así son todos los juegos de este de este estilo más que nada porque apenas estamos empezando obviamente las partes de pelea son las mejores y lo que me he dado cuenta es de que ya los los jefes que me tocan ya se están poniendo un poquito más de de difíciles de hecho en el capítulo anterior hasta me mataron y eso que es eso es como un como un goblin y aquí tenemos a un nuevo jefe bueno es el mismo de hace rato del video anterior el cual cayó demasiado fácil demasiado fácil la verdad y completamos la misión y vamos a recoger la recompensa y somos nivel 12 está lloviendo mucho y está haciendo mucho aire así que va a haber algo de ruido aquí el tiempo está loco 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 la mañana estuvo haciendo mucho calor y ahorita está lloviendo bastante así es el tiempo aquí en donde yo vivo puede estar haciendo mucho calor en el día y en la tarde viene la lluvia ok pues vamos avanzando vamos hacia el elevador dorado me imagino que esa es la traducción golden elevator elevador dorado o elevador de oro creo que estas son las misiones principales las que se están poniendo difíciles cuando me tocan los jefes vamos a dejar que se acerquen vamos a dejar que se acerquen y vamos a continuar y vamos a continuar y vamos a continuar y vamos con el boss y vamos con el boss es como una metralleta y está eliminado y eso fue todo ok no era el jefe pensé que era el jefe final pero no ok quieren romper el puente corre vamos tenemos que evitar que rompan el puente y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, quita demasiado, no voy a escunear muchísimo, no estoy bien muerto, morí, no voy a poder vencer, necesito subir de nivel mi personaje, tengo que subirlo de nivel ok, y la bata, hay que subirlo igual y que más podemos hacer, la runa tengo que amar otra skill ok, ya no y eso es lo que más que puedo subir de nivel y aquí ya está el máximo ok, ya no podemos hacer nada aquí, vamos a intentarlo una vez más ok, esto no lo hemos recogido vamos a recogerlo todo y ahora si vamos a intentarlo ok, me piden un VR recomendado de 8447 y tengo 8892 vamos a ver si ahora si podemos vencerlo es que lo malo es que te stunea y el stun dura mucho tiempo dura mucho el stun, claro que con su con los poderes que te tira te bajan un buen así que ahora vamos a tratar de esquivarlo así que ahora vamos a tratar de esquivarlo estos son relativamente fáciles el problema es que ahorita ya los jefes te los ponen muy difícil vamos a continuar Y ahora vamos al puente Ya sabemos que hacer Vamos a continuar Muy bien Ahora Cabecita con el jefe Tenemos que esquivarlo No, mira, pero aquí también esquiva Mira, es que es tu mira Es tu mira y quita demasiada vida Muévete No, puede ser Quiero vivir Vamos, 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 vamos Queda poco, queda poco Y ahí está Maldición Se puso demasiado fuerte Tenemos que utilizar Una pócima para revivir Y hoy una sola estrella Bueno, al menos La pasamos Vean que si ahora estuvo difícil La escena Y vamos a reclamar la recompensa Y desbloqueamos La torre de Babel Torre de Babel Vamos a ver Vamos a ver Que cosa es la torre de Babel Ok ¡Muéltese,uéltese! ¡Vamos,uéltese! Bueno, me queda poco ¡Ah! ¡Maldición! ¡Demonios! Pensé que me había matado Y aquí en el otro Ok, vamos al siguiente nivel Me imagino que debe ser otro boss Efectivamente ¡Ay, me estuñó! Vamos, rápido ¡Nuete! ¡Ah, me volví a estuñar! Y ya me mató Todavía no me ha matado ¡Sí, me mató! ¡Ah, maldición! ¡Solamente puede ser a uno! ¡Ah, maldición! ¡Solamente puede ser a uno! Y aquí que tenemos Y aquí que tenemos ¡Treda! Ok, pero esas no tengo ¡Solamente tengo de... a ver! ¡Ah, sí, sí tengo! ¡Tengo tres! ¡No! ¡No! Tengo oro ¡Sí! 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 Mientras tengamos gemas, obviamente ¡Sí! 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 Tenemos gemas, una de una Tenemos gemas, una de una Ahora, ahora, hacia donde vamos Con la princesa, la princesa Anne Pues así es, tenemos que ir y venir, ir y venir Quizás, quizás ya no lo esté disfrutando tanto por el hecho de que no está en español Porque la verdad no me entero mucho de la historia ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ok, tenía que hablar con... Mr. Caro Ok, ahora hay que buscar los libros Primero... Aquí hay otro... Y aquí hay otro... Y ahora... ¿Qué hace falta? Una pintura... Ok, hay que atacarla... Ok, hay que atacarla... y se abre un portal el cual nos traga llegamos a un sitio donde hay que recoger más diarios y aquí tenemos a unas goblins me están atacando a Karo hay que defenderla como de lugar y todavía se ríen de ella ok, solamente era un recuerdo era un recuerdo de ella y está haciendo mucho aire no, mira que unos robots unos robots asesinos hay que dejarle limpio a Karo esta habitación y ahí salió el jefe de jefes el robot mayor el cual va a morir y ya murió y ahora hay que ir con Karo de nuevo y la misión está completada y hay que recoger la recontensa ok, vamos a continuar a ver que misión es ahora ok, vamos a ver ok, queda todavía alguien un despistado y otro goblin broma y están muertos aquí hay una misión más las misiones son bien cortas ya estuvo muy rápido y es que la mayoría de las misiones se repiten subimos a nivel 13 y hasta aquí voy a dejar el video de hoy si, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy amigos espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente vamos a ver que más más tiene este juego porque la verdad lo estoy viendo muy repetitivo pero bueno chicos nos vemos hasta el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.